muy buenas bienvenidos y bienvenidas un día más al canal hoy vengo con un vídeo de limpieza como veis inicialmente paulo me iba a ayudar con la cama aunque luego cambiamos de opinión porque mejor que estuviera con el niño la verdad que la estaba liando con los juguetes y además siempre que tengo que limpiar está el niño jugando solo y digo bueno pues hoy que estamos los dos mejor estate tú con él y ya sigo yo y nada en primer lugar lo que vamos a hacer es cambiar las sábanas porque como estamos malitos bueno ya sabéis que estamos con kobe todavía seguimos confinados y nada que los primeros días que estuvimos con fiebre y demás por si sudamos de noche lo que sea pues cambiamos las sábanas y nada eso primero retiro todo sacudo así un poquito tengo puesta la funda esta protector que siempre os digo que es de primar creo que me costó nueve euros no es mi protector favorito pero bueno es el que tengo y la verdad que me va muy bien porque bueno ya sabéis que el niño duerme con nosotros todavía le doy pecho y por por cualquier cosa que se derrame algún líquido lo que sea pues siempre va bien tener un protector y nada estoy poniendo sábanas de coralina también que antes tenía que sacarlas lavarlas y volverlas a poner porque tenía solamente como el juego ese gris disponible pero también tengo este juego marrón que es un poquito más viejo también de coralina bueno es marrón grisáceo color topo más y un poco dudoso el color y bueno que estas sábanas las tenía siempre puestas en la habitación de invitados pero como ya sabéis tiramos todas las cosas de aquella habitación tiramos un montón de muebles que os hice un vídeo que bueno os lo dejaré por aquí arriba o en la cajita de descripción para que vayáis a verlo si no lo habéis visto nos deshicimos de un montón de muebles y bueno también voy a cambiar la funda nórdica que hoy voy a poner esta que esta me gusta mucho pero la verdad que como tengo varias hay otras que me gustan más y esta no la suelo poner demasiado pero digo la voy a poner porque es que la habré usado una vez o dos esta funda nórdica y la verdad que es muy bonita también esta es de Ikea que es así de corazones y normalmente siempre cojo las fundas nórdicas así en colores grises blanco o negro y blanco porque como los muebles de la habitación son grises siento que si por ejemplo le pongo un marrón no le pega sabéis color así cremita marrón claro que es un color que me suele gustar mucho porque es un color neutro pero siento que no combina con los muebles de color gris y bueno si os digo la verdad en realidad vi una funda nórdica de color como defino ese color es naranja pero como naranja tirando a marrón no sé bien bien definirlo pero sí es como un naranja amarronado que me encantó que la vi en sein y bueno creo que más adelante la voy a pedir me voy a arriesgar con ese color es todo el mismo color y no sé yo creo que va a quedar bien es que como os digo siempre me no me arriesgo mucho con los colores de la habitación por el tema de que los muebles son grises y bueno me presento por si no me conoces yo me llamo tere encantada bienvenida al canal te puedes suscribir que es totalmente gratuito y si me dejas tu like ya te como la cara bueno ya sabéis que os leo siempre en comentarios aunque últimamente no me da la vida para contestar los comentarios pero bueno yo aunque sea tarde siempre procuro leerlos todos y nada deciros que también os voy a dejar mi instagram por aquí debajo para que me sigáis también por allí y nada comentaros que cómo estamos bueno estamos mejor lo digo porque me preguntáis y bueno contestar a una a una pues me es más difícil por ahí escucháis al loquito a ver yo sigo con el pecho muy cargado de mocos mal de la barriga muy mal tengo como náuseas diarrea esa fatal el niño está mejor ya ha hecho caca normal que él también estaba un poquito rarillo del estómago y el que mejor está es paulo que ya casi va a hacer una semana que cogió el kobe y así que la verdad que ya se encuentra bastante mejor bueno nada voy a atender al niño que está que quiere consuma mí y bueno ya voy terminando con la cama como veis estoy poniendo la funda a los cojines y bueno pues queda así la cama bien apañadita ahora que miro esta funda no sé al principio cuando la compré me encantaba pero ahora es que tengo otras que me gustan más la verdad aunque bueno habrá que usarla que para eso está esas de ikea y salía muy baratita ahora no recuerdo pero muy bien de precio está voy a limpiar ya que he retirado la cama todo lo que es el cabecero y las mesitas con la mezcla esta que me hice yo que lleva mitad agua mitad vinagre y un chorrito de fiery y pues con eso estoy limpiando últimamente la verdad nada le voy a dar también aquí al espejo que también le doy así con la misma mezcla queda muy bien siempre y cuando utilice este trapito que es especial de los cristales que lo compro mercadona es este naranja va súper bien para lo que los cristales a veces también lo uso incluso para darle o sea secar el baño una vez que ya lo tengo limpio le seco un poquito la superficie que queda más mojada si quiero que quede así bien brillosito y la verdad que muy bien ese trapo me encanta después suelo utilizar pues trapos de microfibra que también los compro en mercadona porque bueno siempre voy a comprar mercadona la verdad y nada pues en la habitación no voy a hacer nada más me voy a pasar a la cocina que mirad cómo está como os he dicho al estar enfermos se ha acumulado muchísimo muchísimo las cosas de hacer de la casa porque y bueno y os digo que ahora mismo que estoy yo editando el vídeo hoy he ido haciendo cosillas pero bueno paulo es el que más está haciendo se está encargando de la comida de pasar el aspirador todos los días por casa de recoger lo más gordo y muy bien la verdad y luego yo hoy por ejemplo que os lo he grabado pues he estado haciendo el baño a fondo que ya le hacía falta una buena limpieza al baño que quieras que no es que lo que es el baño y la cocina es que es lo que más ensucia la verdad y bueno eso que es que se ha ido acumulando vais a ver que la casa está bastante sucia hoy pero por lo que os digo que al estar malitos pues bueno no se puede estar a tope con la limpieza y bueno como veis parecía que había ahí muchísimo trasto pero una vez que me pongo a tirar las cosas de la basura y a colocar más o menos organizar lo que es la vajilla sucia porque más o menos me amonto no como los vasos por un lado o los platos por otro y se ve todo más recogido y hay lo mismo pero todo es cuestión de orden si más o menos me organizo los platos ya no parece tanto aprovecho que voy a hacer el barreñito colegia y le pongo los trapitos ahí que vayan desinfectando también que os iba a decir nada que siempre me comentáis que la lejía pierde efecto con el agua caliente pero es que claro frega tú con agua fría sabes que te quedan las manos petrificadas así que nada yo mira lo siento mucho pero yo le pongo el chorrito de lejía igual no sé a mí me gusta el olor que le da a mí me da la sensación de que desinfecta y por supuesto claro si estuviéramos en verano fregaría con agua fría pero con el frío que está haciendo estos días que va que va yo le pongo agua calentita que además una de las cosas que me más me gusta del invierno es fregar los platos porque te quedas ahí como relajada con el calorcito del agua sabéis y bueno nada fregado los vasos primero ahora estoy dándole a todos los cubiertos que bueno los pongo ahí en remojo y ayuda a que se despegue pues la suciedad que hay la comida que hay ahí incrustada y luego le voy dando así uno a uno y bueno que os cuento os cuento que tengo también mogollón de ropa ahora que estaba las que me seguís de siempre ya sabéis que estaba haciendo blogs diarios y que por fin estaba consiguiendo ponerme al día con la ropa o sea dejar el bombo de la ropa sucia vacío o prácticamente vacío pero ahora se me ha vuelto a acumular otra vez o sea es que estás dos o tres días sin poder hacer nada y otra vez se acumula o sea es el cuento de nunca acabar pero bueno no hay que agobiarse que al final en la casa siempre hay cosas que hacer te agobies o no siempre va a haber cosas que hacer aunque tenga la casa limpia siempre hay algo que ordenar o algo que limpiar a fondo o hay que limpiar cristales ventanas lo que sea pero siempre hay algo que hacer la que se aburre porque quiere porque vamos una casa siempre tiene cosas que hacer en fin ojalá pudiera yo tener todo esto que os estoy grabando hoy al día y poder grabar otras cositas pero es que al final no me da la vida o sea no me da la vida ahora me ha retrasado un montón el tema de habernos enfermado porque bueno lo que os digo estaba bastante al día con la casa y todo y tenía pensado grabar otras cositas limpiar otras cosas diferentes y demás pero nada así han sucedido las cosas pero bueno algo bueno de todo esto la verdad que bueno pasarlo había que pasarlo así que mejor pasar a los tres juntos estamos juntos que es súper importante yo creo que eso te ayuda incluso a curarte antes porque al final pues yo que sé tener el amor de los tuyos pues también cuenta mucho para ponerte bien y después no sé que la verdad me está recordando mucho al confinamiento cuando estuvimos confinados todos y no sé en realidad hay una parte que me gusta sí que es verdad que estoy deseando salir a la calle que me dé un poco el aire pero me gusta me gusta estar en casa los tres estar disfrutando los tres de estar juntos y no sé la verdad que necesitábamos un poquito creo que este parón y no sé al fin y al cabo pienso que todo el mundo necesitamos igual este paroncillo de vez en cuando que te ayuda a recargar pilas a cargarte de energía de alguna manera esto también me ha hecho parar un poco con los vídeos diarios de youtube y quieras que no pues está un poco más descansando o sea es como que me ha obligado esta situación a descansar a desconectar un poco la cabeza a disfrutar de mi familia y no sé pues que si tengo que sacar algo positivo pues es todo esto la verdad y nada volviendo al tema de la limpieza pues simplemente le voy a pasar aquí el trapo a toda la superficie para que quede limpia y voy a pasar a hacer otras cositas porque bueno lo que os digo no sea estoy haciendo una limpieza de lo gordo porque era lo que tenía acumulado me encantaría grabar las otras cosas que tengo en mente pero bueno ya vendrán ya vendrán no os preocupéis que yo en cuanto me sienta con fuerza con ánimo volveré con los blogs diarios que además os están gustando muchísimo y me estáis apoyando un montón con vuestros likes y no sé que os lo agradezco muchísimo que os quiero un montón y que si estoy aquí gracias a vosotras y gracias a vuestro apoyo así que yo me debo a vosotras y por eso hoy os traigo un vídeo de limpieza aunque eso no estoy al 100 todavía pero bueno poco a poco también hay que ir haciendo cosillas en fin como veis estoy teniendo la lavadora bueno primero estoy recogiendo la que la ropa que tenía tendida y nada como veis yo recojo y doblo al momento vale en este caso como no tengo mucho sitio porque bueno yo la mesa que tenía antes de la cocina era bastante más amplia y ahí tenía sitio como para doblar la ropa y ya dividirla por categoría según la voy a guardar sabéis según al sitio que va pero ahora no tengo sitio porque dejé esta mesa chiquitita en la cocina y nada vamos que ahí no me cabe nada entonces estoy doblando encima de la silla nada amontonando una prenda tras otra encima sabéis y luego yo ya me la llevo a la habitación y luego allí ya como te digo ya divido y guardo aunque de ser sincera esta ropa va a ir directamente a la habitación de las niñas de los trastos ya no sé ni cómo llamarla la habitación porque es que por más que ordenes habitación o sea al momento o al día siguiente ya está otra vez hecha un asco esa habitación porque porque el niño vaya a jugar porque ahí acaban todos los trastos porque al final como no vive nadie ahí sabéis o sea así que es verdad que yo esa habitación cuando vienen las niñas pues la limpio y tal para el día que están ellas aquí quito los trastos y todo pero después en el día a día como no están pues al final lo que es la ropa acaba ahí encima los trastos acaban en aquella habitación y bueno no sé es un poco como inevitable en fin os voy a grabar como tiendo la ropa que he acercado un poco la cámara aquí afuera al tendedero para que veáis un poco pues como la tiendo porque pienso que si grabo desde la otra perspectiva sólo me veis a mí como agachándome y bueno aquí veis un poquillo como 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 tiendo que por cierto se estaban viendo por ahí algunos vecinos espero que no que no se vean mucho porque no es plan de sacar aquí a la gente ahora como veis muevo la cámara y para que no se vea nadie y nada pues así a mí la cocina me da a lo que es el patio la parte de dentro y pues nada ahí tengo a los vecinos que también pues tienen su ropica y esas cosas por ahí dentro y bueno pues nada aquí terminando de tender la ropa espero que os esté gustando el vídeo que te animen si me dejes un like que no te cuesta nada y nada voy a pasar ahora con el baño como veis el baño estaba hecho también un desastre aunque no me voy a parar mucho a ordenar lo primero que voy a limpiar es el espejo porque le voy a dar con el mejunje este que os he enseñado y el trapito de el trapito de los cristales que os he enseñado antes y la verdad que es que este trapo me encanta para los sobre todo los espejos me encanta bueno también lo uso para ventanas pero bueno en fin que eso que si no lo habéis probado os animo a que lo probéis este trapo es una maravilla es una naranja que es para cristales en mercadona y bueno le voy a dar también con el trapo limpio lo primero que voy a dar es al vasito de los cepillos de dientes porque siempre queda como el fondo mojadito o húmedo normal porque si tú te cepillas los dientes mojas el cepillo y luego metes el cepillo en el vaso pues siempre queda la aguilla como ahí posada y eso primero voy a limpiar ahí el vaso pero bueno voy a desatascar vale que os enseñé en uno de los últimos blogs que le eché el líquido un líquido bastante fuerte a la tubería para que me ayudara a desembozar y bueno no sé si hizo algo o no pero seguía yendo lenta la tubería así que le he tenido que dar con el desatascador y ya enseguida o sea enseguida ya habéis visto que le he dado súper poco enseguida se no sé se ha ido todo y ahora traga súper bien lo que os decía que primero con el trapo limpio y lejía le doy un poquito al vaso lo estoy secando con la toalla que teníamos ahí en uso que ya va para lavar y nada también voy a colocar luego esta cajita que me habéis visto que son cositas que me mandaron cremitas y demás que también las voy a colocar y lo voy a quitar la caja de ahí en medio porque es que está se ve todo por medio la verdad no sé pero después de esta limpieza de hoy me ha quedado el baño que da un gusto entrar de verdad porque ya le estaba haciendo falta una buena limpieza este lavabo y como veis me he puesto la bata porque tengo frío estoy helada bueno nada lo dicho primero con lejía estoy utilizando esta lejía de limón que es una lejía con detergente una lejía jabonosa entonces yo muchas veces cuando hago el baño con lejía lo que hago es que me traigo el fire y también y le doy con fire y con lejía pero desde que uso esta lejía jabonosa pues no me hace falta porque ya hace espumita la verdad y no tiene el olor tan 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 fuerte o sea sigue oliendo a lejía sigue desinfectando igual pero no sé le da un toque el punto del limón aunque tampoco es que huela a limón limón sabéis no sé pero le resta un poquillo el punto ese tan fuerte de la lejía en verdad que es como que digo bueno pero sigue oliendo a lejía espero que me entendáis bueno pues lo dicho también le echaba un chorrito de lejía ahí donde la mancha amarilla pero vamos que esa mancha no hay manera de quitarla y bueno os he pedido consejo muchas veces pero ya os digo que nada si son cosas muy muy fuertes tampoco le puedo poner ni frotarle porque al final la bañera está pintada y si no se salta la pintura se la come bueno le estoy dando también a todo lo que son los azulejos porque como el baño es una zona muy húmeda hay que repasar bastante a menudo los azulejos porque si no la ranura de entre azulejos también aparece moho y entonces sí que hay que repasar bastante esta zona de los azulejos con lejía sobre todo eso con lejía porque la lejía se come los hongos se come el moho y la verdad que a mí la lejía me encanta o sea hay gente que no soporta la lejía y lo entiendo porque la verdad que es un producto fuerte y hay veces que te corta hasta la respiración es un producto tóxico pero a mí la lejía es que me gusta muchísimo sobre todo para el baño me gusta echarle un chorrito a los platos cuando frego aunque sea con agua caliente me da igual no sé pero a mí el puntito del olorcito ese bueno como veis también le he echado lejía a la taza y le estoy a ver si que estaba bastante sucio el baño la verdad no lo no lo voy a negar porque ya os he dicho que como hemos estado malitos también llevaba unos días sin hacer el baño unos días dos o tres días y bueno a ver es que el baño o ya te digo o sea es una de las cosas que me gusta repasar a diario pero bueno como están enfermos pues no lo he hecho y también yo cuando eso aunque no lo limpie en profundidad a diario pero pasarle ni que sea una toallita de estas que también las uso mucho que las enseñan otros vídeos las toallitas que limpian el baño de mercadona limpia baños pues esas aunque sea pasarle así un repasillo porque aunque sea un poco de polvo o lo típico que de cepillarte los dientes queda hay restos de pasta de dientes en el donde traban las manos sabes la pica y pues eso aunque sea la toallita me gusta pasarle a diario pero ya te digo que estos días no he hecho nada 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 de hecho hoy digo venga voy a limpiar el baño aprovecho y les grabo un poco mira veis que estoy secando con la con la que limpia los cristales es que me gusta mucho el acabado que deja porque no sé lo seca súper bien la verdad y nada le he pasado ahí el trapillo un poco también a lo que es la estantería porque voy a colocar ahí todo el papel higiénico en realidad lo he colocado ahí yo que sé porque me ha dado el punto pero que tengo sitio en el mueble dentro que en verdad el papel higiénico queda mejor dentro pero bueno qué más da al final es que te digo me tengo que poner también a ordenar si es que tengo que ordenar por ordenar hijas tengo que ordenar toda la casa entera pero bueno vamos haciendo poco a poco sin agobiarnos que me agobio yo misma de pensar en todo lo que tendría que hacer en la casa pero bueno es que no hay que agobiarse poco a poco como veis me he colocado ahí que tenía los productos de la caja me los he colocado ahí porque es una nueva rutina que estoy utilizando que ya os hablaré de ella yo la enseñaré cuando lleve ya unos días utilizándola y nada pues el baño ya está limpito entonces me voy a pasar con el suelo le voy a pasar el aspirador normalmente me gusta pasar el aspirador antes de de hacer el baño porque si no es que si se moja el suelo luego pues no mola pasar el aspirador porque aparte que se queda todo más pegado joder si el aspirador coge agua a ver si cojo un poco no creo que pase nada mirad por ahí se ve el saco de patatas que vino el patatero y os enseño el fregasuelos es de mi favorito el de pétalos que es de mercadona creo que en el último vídeo limpieza también os lo enseñé justo este fregasuelos y una de vosotras me preguntó tere cómo se llama el fregasuelos no sé cómo se llama fregasuelos creo que se llama pétalos creo pero es fregasuelos concentrado de la marca bosque verde que es la marca blanca de productos de limpieza de mercadona pero vamos que o sea tú entras en el pasillo de limpieza de mercadona y ya lo vas a ver porque es que llama la atención los colores vale está el naranja que es como naranja foforito y el y el rosa mirad el baño guau quedado ni que lado y bueno ahora vamos aquí con la habitación de los horrores que madre mía como estaba esta habitación ahí por favor bueno nada pues nada a sacar trastos de en medio a colocar aquí tengo una ropita que me ha llegado mira y está pablo con el niño que es que justo estaban jugando también aquí y nada lo primero que voy a hacer va a ser sacar todas las cosas que hay por encima de la cama y lo primero que me encuentro es este este nórdico vale es el nórdico que está con la funda puesta que era el que tenía puesto en la cama de invitados que bueno pues esa cama pues ya fue me pasó una vida mejor la tiramos y pues quedó ahí la funda entonces la he doblado y la he guardado y ahora voy a hacer la cama que está bastante deshecha porque bueno paulo se echó ahí la siesta el otro día y como te digo como estábamos malitos pues quedó así y nada así vamos arrastrando y recogiendo por cierto hoy no voy a grabar como limpio la sala porque la ha limpiado paulo aparte él ha pasado el aspirador por toda la casa y vamos que ha estado haciendo cosas mientras yo grababa también la verdad y nada yo voy a hacer aquí la cama y voy a colocar y a quitar toda esa ropa que se me ha acumulado ahí encima que veis porque no tiene nombre eso mirad que es que me cuesta muchísimo no sé déjamelo en comentarios porque me cuesta muchísimo en plan muchas veces que voy con prisa por ejemplo pongo una lavadora vale la quiero tender y con lo que me ha pasado ahora y la quiero tener y justo tengo una lavadora tendida entonces claro la recojo y por no liarme mucho rato por ejemplo a doblar la ropa interior que es lo que más rato me lleva más luego colocar cada cosa en su sitio en su cajón más luego dividir toda la ropa por categorías y colocarla dentro de cada armario de cada cosa uff me da una pereza que siempre es en plan bueno lo dejo ahí que luego ya lo haré y tiendo la otra lavadora y sigo haciendo otras cosas pero al final o sea ahí tengo acumuladas dos lavadoras más luego tengo una ropita que me llegó de una colaboración para los críos que en plan la tengo que lavar y bueno pues eso que es que también tengo mucha ropa acumulada para lavar mira veis este es un bueno un pijamita que me han mandado para el niño que le estoy sacando la etiqueta porque lo voy a poner a lavar pero es que tengo de ropa para lavar y luego aquí toda esta ropita es nueva es nueva que es para daniela pero claro ya también lleva la niña tiempo sin venir porque bueno es que con el tema de lo del cobit pues bueno hasta que no demos negativos todos pues no no vendrá y pues eso todavía tiene aquí la ropita esta que aún no la ha visto ni nada y nada eso que voy a doblar y a colocar toda la ropa que hay por ahí que me da muchísima pereza la ropa sobre todo me da pereza la ropa interior dios mío cómo se puede tardar tanto en doblar la ropa interior y después es lo que más usas es lo que más te cambias por lo menos yo en fin que eso que me da mucha rabia a lo que es la ropa el tema de la ropa me da muchísima pereza aparte es algo que me cuesta ponerme a hacer en el sentido de por ejemplo cuando tengo que arreglar un armario es como que me cuesta muchísimo ponerme a ello y luego se desordena tan fácil solo con que no encuentres una cosa o bueno no con que no encuentre una cosa porque si lo tienes bien ordenado no encuentras todo rápido la verdad pero luego el tema de mantenerlo ordenado me cuesta me cuesta la del niño no porque ya es como que he cogido nadie 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 que me pasa he cogido una disciplina ya con la ropa del niño que siempre lo mantengo igual como todo ordenado y siempre las cosas en el mismo sitio bien dobladas que yo vea bien lo que hay con lo del niño genial la verdad también os digo que por ejemplo yo o sea el niño por ejemplo yo miro igual le pongo esto y ya está pero por ejemplo yo que hay días que digo que me pongo igual que hay días que no me rayo y digo me pongo un chándal y ya está que es lo que más uso es que me parece lo más cómodo lo más calentito ahora para el invierno también es que no bueno ahora no estoy saliendo nada pero bueno si a veces por ejemplo tengo que salir a hacer la compra o algo así y como voy con el niño cargando con él y todo es que me mucho más cómodo el chándal la verdad de hecho bueno vais a ver el pedido de chain cuando me llegue que pedido chándal pero guapísimos que os van a flipar bueno nada como veis ya voy colocando las cosas y yo me voy a ir despidiendo así que espero que os haya encantado el vídeo si es así dejamos un like y nos vemos en el próximo ¡Mua!